Estamos con noticias en vivo el día de hoy. Les decía que el problema en la gasolinera aún persiste. Yo recuerdo que se invitó a la ciudadanía para darles a conocer que se hará una limpieza en la cuestión administrativa, en el orden que se tiene que llevar en la gasolinera de Zapotillo. Y lamentablemente estos días hemos visto como la situación se vuelve más compleja en la distribución de combustibles acá en Zapotillo. Y es la única gasolinera que hay. Y bueno, siempre hemos tenido ese problema, pero yo creo que se le tiene que dar solución de alguna manera. Les decía que nuestro invitado para hoy, el ingeniero Vicente Ogoño, representante de la empresa Mastech, es un técnico que tiene mucho conocimiento en lo que es la energía solar. Sí, entonces ese tema vamos a hablar el día de hoy. Ingeniero, gracias por aceptar conversar con nosotros y bienvenido a este espacio de noticias para hablar sobre este tema, para hablar sobre energía limpia, que la podemos utilizar tranquilamente acá en Zapotillo. ¿Se presta o no se presta Zapotillo para poder generar esta clase de energía? Bienvenido. Muy buenos días con todos los... ...radio oyentes de Celta TV Zapotillo. Es un gusto grande saludar a la frontera de la patria, en este caso Zapotillo, y como representante de la empresa Mastech, dar a conocer algunas de las actividades que venimos desarrollando, la visita a algunos cantones de la provincia de Loja, justamente por la aprobación que hemos tenido de un proyecto ya de energía solar conectada a la red. Zapotillo es, dentro de los estudios, uno de los cantones que más radiación tiene en el país, y por lo tanto creo que Zapotillo debe ser motivo de estudio de análisis. El día de mañana, si es lo posible, estaremos visitando en la Cámara de Comercio a las 9 de la mañana, para dar más indicaciones a parte de lo que hoy vamos a tratar en esta entrevista. Y sí, efectivamente, Zapotillo es uno de los cantones que más radiación tiene, y es muy posible realizar proyectos de índole de energía solar fotovoltaica. Ingeniero, entonces eso está perfecto de que la tecnología vaya avanzando también en ese sentido, pero tengo conocimiento que paneles solares se pueden instalar en casa, ya sea en fincas, usted sabe que en el sector rural es la energía un poco deficiente, pero que tan costoso se vuelve ahí para poderlo instalar en las viviendas, sobre todo en el sector rural. Sí, bien, precisamente antes de dar cita a ese tipo de tecnologías, tanto autónomas como conectadas, quiero hacer énfasis en esto último, que son las energías, la energía solar, las plantas de energía solar a través de paneles solares conectadas a la red. Esto, lo que viene a decir es que a través de una resolución, esto es algo legal, la resolución de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables 001-2021, le permite a cualquier ciudadano de nuestro país, en este caso, en conjunto con la distribuidora, la empresa eléctrica regional del sur, tener su propia fuente de energía, su propia planta de energía. Nosotros estamos promoviendo como empresa, en este caso específico, la energía solar. Entonces, dado a esta situación, nosotros podemos decirle a los oyentes, a los que nos ven a través de este medio de comunicación, que pueden hacer una inversión sobre tener su planta de energía y, con ello, al conectarse con la red, con la empresa eléctrica regional del sur, reducir notablemente los costos de su factura hasta en un 1.95. de energía, pues, llegará a pagar unos 5 dólares. Así es, cuesta, le dará el mojito de aquí, el juega, Machala, y nosotros apostando, porque somos una empresa privada, hemos traído desde el día, y ha habido un cliente en la que ha creído en este momento, ya existe un proyecto aprobado, que solamente está a la espera del cambio del medidor jurisdiccional, que es finalmente la fase final de estos proyectos, que tienen algún tiempo de duración, ya lo hablaremos más adelante, pero también existen lo que son los sistemas autónomos, que son con baterías. Cada uno es indistintamente diferente dentro de sonales y dentro de sus costos. Como empresa, nosotros, en los sistemas conectados a la red, iniciamos con proyectos pequeños que empiezan desde los 3.000 dólares. Vaya usted a ver más adelante lo que se necesitan los precios de estas plantas solares. Muy bien, pero ingeniero, más o menos, con un costo, con un gasto de 3.000 dólares, ¿para qué nos serviría para una vivienda o para una familia que consume en una refrigeradora, en una plancha? ¿Para qué nos sirve este costo que hagan? Sí, efectivamente. La planta de 3.000 dólares es diseñada específicamente para consumidores que tienen un promedio de 50 dólares mensuales de energía, es decir, ya con la implantación, con la instalación de esta planta solar, mensualmente ya no pagaría los 50 dólares y no pagaría alrededor de unos 5 dólares. Esa es la propuesta que nosotros tenemos. Asimismo, el valor de la planta sigue subiendo y efectivamente el valor también se va reduciendo de su tarifa mensual. Entonces nosotros con esto decimos, bueno, usted finalmente va a tener que seguir pagando mes a mes la energía, ¿cierto? Incluso considerando que en un caso que se tome una política de incrementar la tarifa, esta incluso vaya a subir el costo. Sin embargo, al tener usted su propia planta de energía, usted está apalancándose para ya no sufrir esas elevaciones. ¿Cuánto le costaría esos 3.000 dólares a las personas que están pagando esos 50 dólares? Pues efectivamente le tomará alrededor de unos 5, 6 a muchos, 7 años de estar pagando constantemente ese dinero. Pero, ¿cuál es la noticia? Estos tipos de sistemas tienen un promedio de vida útil de 40 años. En la regulación se establecen 25 para poder realizar una ampliación luego de esto. Sabemos entonces que tenemos unos paneles solares que están diseñados y que su tiempo de vida son de 40 años. Con la regulación se estipula que ya cuando se cumple 25 años se haga una ampliación. Es decir, usted pagaría una planta solar por el promedio de unos 6 o 7 años y tendría aproximadamente 33 a 34 años de energía prácticamente gratuita. Estamos en vivo a través de ZTV Zapotillo, son las 7 de la mañana con 29 minutos, conversando con el ingeniero Vicente Ogoño, representante de la empresa Mastech, precisamente hablando del tema de energía a través de paneles solares. ¿Qué importante entonces esto, sobre todo cuando sabemos que en Zapotillo no existe una red empresarial? Me imagino que esto también le serviría al sector empresarial acá en el cantón fronterizo o en los cantones fronterizos. Sí, efectivamente, este tipo de sistemas están diseñados o estructurados dentro de su organización, sobre todo para los grandes consumidores que tienen consumos últimamente muy altos, es decir, la empresa, la industria sobre todo, bueno, pero también para residencias que hacen uso de energía con límites exagerados. Entonces, ellos podrían cubrir prácticamente el retorno de su inversión incluso en menos tiempo, considerando algunos beneficios tributarios que se tendría al tener este tipo de planta solar, esta energía renovable, incluso ellos se podrían también certificar como punto verde. ¿Con cuál finalidad? El Ministerio de Energía, el Ministerio del Ambiente, el Servicio de Rentas Internas, al promover este tipo de tecnologías, están dando estos beneficios para que, para dentro del plan 2030, hasta el año 2030 a nivel mundial, se logre tener mucha más energía limpia en utilidad que la energía fósil que es tan contaminante, ayudando con esto al medio ambiente, a la destrucción de la capa de ozono y a la deforestación. Importante este mensaje, estimados amigos, claro, la idea es eso, de contaminar menos, sobre todo cuando sabemos de que, de que sus bosques son muy frágiles y es importante que se lo empiece a mirar desde ese, desde ese ángulo de poder salvar y proteger entonces a la naturaleza. Eso es importante, estimado ingeniero, y usted va a estar acá el día de mañana para poder dialogar, para poder brindar un asesoramiento más amplio que lo hará desde la Cámara de Comercio. ¿Quiénes lo más pueden asistir a esta reunión o quiénes están invitados? Sí, efectivamente, para el día de mañana, compañeros nuestros de toda una vida están organizando para que las personas conozcan más de los beneficios que presta esta conexión a la red a través de una planta de energía solar a las 9 de la mañana en la Cámara de Comercio de la ciudad de Zapotillo. Esperamos estar ahí para poder incluso despejar muchas más dudas. El tema es sumamente amplio, sin embargo, tratamos en este momento de resumirlo en este sentido. Lo que yo podría anotar, además de ello, es de que además de los beneficios tributarios, ya existe esto, como decía al inicio de mi entrevista, de mi intervención, empresas que están utilizando ya la interconexión a la red para disminuir notablemente sus facturas mensuales de consumo de energía. Yo con esto también, ¿sí? Sí, le decía, ingeniero, que, o sea, ¿cómo es esto que se conecta a la empresa, a la red de la empresa eléctrica? O sea, no tiene autonomía, independencia ahí, ¿tiene que obligatorio apegarse a la red? Sí, lo que pasa es que las plantas solares, como utilizan los paneles solares, estos paneles solares solamente tienen su utilidad principal durante las horas solares pico, es decir, durante el día, ya en la noche ya no funcionan, es decir, si no se tiene un acumulador, un almacenamiento, unas baterías, estas finalmente ya no tendrían ninguna razón, ¿no? En la noche no se utilizaría, no tienen sentido los paneles solares. Es por ello que se está conectado con la red, para que usted, durante el día, trate, ¿no es cierto? Se trata con esta planta solar de obtener la energía completa que usted está utilizando. Esa es la primera instancia que nosotros aprovechamos siempre con nuestros clientes, de que cubre el 100% de la energía que cubre. Entonces, mientras estas sacan toda su energía durante el día, usted puede aprovechar ya esa conexión con la red en la noche. Eso es prácticamente uno de los principios técnicos que se maneja en la conexión a la red. Además, también debo agregar, manifestar, de que el país está sufriendo cierta deficiencia energética. Es por ello que el Ministerio de Energía, dentro de sus planes anuales, está el de tratar de promover de que energías limpias se sumen a todo este tipo de deficiencias para que se pueda llegar a muchos más lugares. Si usted estaba utilizando mil dólares, por decirlo, hacia una empresa ya algo mediana, mil dólares mensuales de energía, pues esos mil dólares que usted estaba pagando a la empresa eléctrica, pero ahora usted las va a generar, estos mil dólares en energía se le puede ya llevar hacia otros sectores. Esa es una de las ideas principales también de por qué se motiva a este tipo de proyectos. ...conversando con una persona que tiene mucho conocimiento, un técnico entonces, que va a estar mañana acá, el ingeniero Vicente Ogoño, como representante de la empresa Mastech. Yo antes le preguntaba que las personas que pueden asistir para que puedan tener más conocimiento, puede ser cualquier persona verdad que se puede apuntar para poder asistir a esta charla esta capacitación que se va a dar mañana y la invitación es general tengo entendido para que las personas se acerquen conozcan sobre todo cuáles son los beneficios que podrían obtener al conectarse a la red con sus plantas de energía en el caso de que ellos decidan tener la suya en con este con este antecedente entonces agradecerle a usted y esperamos poderlo ver mañana para poder conversar de pronto un poco más este tema como usted bien lo dice es un tema muy amplio y que yo creo que los ciudadanos deberían conocer que esta es una energía limpia que a lo mejor con esto vamos a mejorar el tema del ambiente no y eso sería importante ingeniero su mensaje final para la ciudadanía que lo está viendo y lo está escuchando sí muy agradecido sobre todo por la apertura hacia este tipo de temas que entiendo sobre todo está la preocupación de nuestra empresa y muy personalmente en que estamos quedándonos atrasados con algo que ya es muy normal como decía y reitero en ciudades como quito guayaquil cuenca y machala loja incluso goza de una de las radiaciones mucho más elevadas dentro de todo el país y no podría ser la primera está entre las primeras y no se está aprovechando si desean pues obviamente pueden tener más información actualmente de nuestra empresa en la página www.mastechecuador.com o en nuestras redes sociales en facebook instagram ticto como mastechecuador oa nuestro número whatsapp al 0 99 720 40 58 si eso para todos quienes de pronto soliciten una información y reitero mi agradecimiento a este medio de comunicación que nos permite llegar con este mensaje que espero todos lo tomen como una nueva forma de inversión y de traer tecnología hacia nuestra provincia agradecido como usted ingeniero vicente muchísimas gracias por ese aporte en esta ocasión en el espacio de z noticias estaremos en una próxima oportunidad cuando usted crea conveniente siempre el espacio para poder dialogar con usted sobre todo en estos temas que se vuelven importantes en nuestra provincia gracias que tenga un buen día muchas gracias siete de la mañana con 38 minutos estamos en vivo señoras y señores a través de z noticias presentando para ustedes en este día viernes fin de semana hoy juega ecuador y todos unidos entonces para poder desear la mejor de las suertes a la selección para que de alguna manera pueda traer buenos resultados en este encuentro que tendrá el día de hoy con países bajos así se tiene analizado